No sabes cuánto te he querido, cómo has de negar que fuiste mío Y sin embargo me has pedido que me vaya, que te deje, que te hunda en el olvido Ya me mis ojos no han llorado, para qué llorar lo que he perdido Vivo en mi pecho dejarrado, sin latidos destrozado, va muriendo el corazón Ahora, que mi cariño es tan profundo Ahora, quedo sola en este mundo, ¿qué importa? Te estoy muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos ¿Qué me importa de la vida, si mi vida está en tus ojos? Ahora, que siento el frío de la muerte Ahora, que mis ojos no han de verte ¿Qué importa de que otra tenga tu ser tanto? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto Como yo te amé No puedo reprocharte nada Si encontré en tu amor la fe perdida Con el calor de tu mirada, diste fuerzas a mi vida Pobre vida me esferosada Y aunque mis ojos no han llorado Oye a Dios rezándole pedido Que si otros labios te han besado Y al besarte te han herido Que no sufras como yo Ahora, que mi cariño es tan profundo Ahora, quedo sola en este mundo ¿Qué importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos ¿Qué me importa de la vida, si mi vida está en tus ojos? Ahora, que siento el frío de la muerte Ahora, que mis ojos no han de verte ¿Qué importa de que otra tenga tu ser tanto? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto Como yo te amé Yo te amé Te amo子 a pegue Te amo子 a pegue Te amo子 a pegue Te amo子 a pegue Bueno, es verdad, hoy cumplo a mis jóvenes 82 años. Pero me siento como si tuviera 28. Bueno, tengo que agradecerles a todos por haber compartido esta noche con todo este grupo de mujeres inmensas. Y yo no puedo hablar más porque si no, me pongo a llorar. En realidad, esta era una sorpresa que teníamos preparada para el final. Ninguna de nosotras le dijimos feliz cumpleaños a Estén esta noche, sabiéndolo. Pero bueno, de la sala comenzaron a cantar espontáneamente y nos adherimos al festejo y le decimos muy pero muy feliz cumpleaños. Gracias. Gracias. Bonjour. No, no, no. No, no. No, no. A mi cuñada que sé que está por ahí también, mis sobrinas, a todos y a los amigos, compañeros de tango que también los veo por ahí, gracias, gracias.